Ya no son actividades normales que viene realizando la Fuerza Aérea Boliviana, son vuelos de reconocimiento de nuestras fronteras que hacemos constantemente. Entonces, no hay por qué preocuparse de esa actividad, es una actividad rutinaria que se realiza. Ustedes siempre han debido escuchar sobrevolando nuestras aeronaves también, los Pilatus, que son, acá tenemos el Grupo Aéreo 33, donde se les da instrucción militar aérea a nuestros subtenientes. Entonces, son actividades rutinarias en este caso de los K-8, son vuelos de reconocimiento. ¿El patria o muerte se va a eliminar de los parques diarios en el Ejército y en la Fuerza Aérea? La verdad que seguramente van a llegar instrucciones del mando.